Convierte 150 grados y menos 45 grados a radianes, y bueno, vamos a recordar un poco todo lo que hemos construido. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es una circunferencia aquí, va a ser este círculo que estoy dibujando aquí, va a ser mi circunferencia porque solamente es el perímetro de este círculo, lo estoy haciendo lo mejor posible y a mano libre es un poco difícil hacerlo, pero no me quedó... bueno, me quedó bien. Este va a ser mi radio, y si yo recuerdo, lo que hemos aprendido durante toda la vida es que una circunferencia tiene 360 grados. Bueno, esto es la cantidad de la medida angular en grados de una circunferencia. Ahora, si yo me pregunto cuánto vale el perímetro de una circunferencia, pues yo recuerdo que para darle toda la vuelta a mi circunferencia, lo que necesitaba era multiplicar 2 veces pi por el radio, ¿se acuerdan? La longitud de la circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio, o dicho de otra manera, 2 pi radios, entonces lo voy a escribir aquí. Si yo quisiera darle toda la vuelta a mi circunferencia, entonces la longitud de este perímetro es 2 pi por el radio, o 2 pi radios. Usando la misma idea, siendo análogos, si yo le quiero dar la vuelta completa al círculo, pero esta vez medir el ángulo en radianes, es decir, que la medida angular sean los radianes, entonces la cantidad de radianes que hay en dar una vuelta entera va a ser de 2 pi radianes. Recuerden que 2 pi radianes es una medida angular, mientras que 2 pi por el radio, o 2 pi radios, es una medida de longitud. Y bueno, con esto construíamos la siguiente igualdad, 2 pi radianes es lo mismo que 360 grados, y yo ponía grados para no confundirme entre las unidades angulares, y después decía, si 2 pi radianes es igual a 360 grados, entonces si yo divido esta igualdad entre 2 de ambos lados de la igualdad, me va a quedar 2 pi entre 2 radianes, 360 entre 2, y 2 pi entre 2 es pi radianes, y del otro lado me queda 360 entre 2, que son 180 grados, y me quedaba mi segunda igualdad, que era pi radianes es igual a 180 grados, la cual era bastante útil para hacer mis transformaciones de radianes a grados y de grados a radianes. Pi radianes es igual a 180 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo necesito convertir 150 grados para empezar a radianes? Bueno, lo que hacía era dividir esta igualdad de ambos lados entre 180 grados, o entre pi radianes, para que me dé 1. Primero vamos a dividirlo entre 180 grados, entonces pi radianes entre 180 grados, entre 180 grados, es lo mismo que 1, porque 180 grados entre 180 grados es lo mismo que 1. Esto me va a servir bastante para hacer mis conversiones, o dicho de otra manera, si yo lo que quiero hacer es dividir todo entre pi radianes, me quedaría que 1, este mismo 1 va a ser igual a 180 grados entre pi radianes, vamos a ponerlo aquí. Este 1, que por cierto es igual a pi radianes entre 180 grados, va a ser también igual a 180 grados entre pi radianes, y es que este 1 es un 1 especial, porque este 1 me ayuda a cancelar las unidades que yo tengo para poder convertir tanto de grados a radianes, como de radianes a grados, de hecho ahorita quiero convertir de grados a radianes, así que vamos a hacer el ejercicio ya con estos 2 unos, unos especiales, que yo tengo aquí. Entonces quiero convertir 150 grados a radianes, 150 grados y lo voy a pasar a radianes. Ahora, lo importante de este ejercicio viene justo aquí, como lo que quiero es pasarlo a radianes, entonces los grados me tienen que quedar abajo, y esto es porque lo que quiero hacer es que los grados que tengo originalmente se cancelen con los grados que están dividiendo y mi resultado me quede en radianes. Este es el consejo que te doy y es muy importante, y si tú entiendes bien este consejo, ya la vida va a ser bien fácil para ti. Fíjate bien aquí, tengo pi radianes es igual a 180 grados, es este 1 especial que tengo aquí, pi radianes es igual a 180 grados, que por cierto esto es igual a 1, y si yo multiplico por 1, pues no estoy haciendo nada, se dan cuenta, realmente multiplicar por 1 no estoy haciendo nada, pero como este es un 1 especial, puedo cancelar los grados con los grados y ahora sí tendría 150pi entre 180 radianes, 150 por pi es 150pi entre 180 radianes, 150 de la pregunta que tenía, pi de los radianes y abajo tengo 180 de los grados y todo esto ya está dado en radianes porque son las unidades que me quedaron, 150pi entre 180 radianes. Ahora, 150 entre 180 se puede simplificar, el 0 y el 0 se van y me queda 15 entre 18, lo cual tiene tercera y me quedan 5 y abajo 6, 5 sextos, lo dividí todo entre 30 y entre 30, por lo tanto mi resultado van a ser 5pi sextos radianes o 5 sextos de pi radianes. Ya simplificado, ya super de lujo, ya genial. Ahora lo que voy a hacer es fijarme en mi segunda pregunta, que es ¿convierte menos 45 grados a radianes? Y bueno, recuerda que el signo menos no nos tiene que espantar demasiado, menos 45 grados, lo quiero pasar a radianes y como es lo mismo, tengo que pasar de grados a radianes, voy a utilizar la misma fracción, es decir, pi radianes entre 180 grados y me fijo que los grados se estén dividiendo para que se puedan cancelar, grado y grado se van y me van a quedar menos 45pi entre 180 radianes. Entonces vamos a escribirlo, me queda menos 45pi con color amarillo, pi, entre 180 verdes, entre 180 y con amarillo radianes, que son las unidades angulares que estoy convirtiendo, perfecto. Y después me doy cuenta que 45 y 180 se pueden simplificar, 45 cabe 4 veces exactas en 180, por lo tanto si yo simplifico esto, me va a quedar 1 arriba y 4 abajo, es decir, menos 1 cuarto de pi radianes o menos pi cuartos radianes, entonces este es 1, este es 4, estoy dividiendo todo entre 45 y me queda al final menos 1 cuarto de pi radianes o menos pi cuartos radianes. Es más, vamos a escribirlo, esto es igual a menos, no olvidemos el menos, pi cuartos radianes. Y que buen trabajo, porque ya hemos acabado.